Hola, hoy voy a estar cocinando con mis trases pequeños Bueno Y pues ahorita voy a ver que voy a cocinar Primero lo que vamos a hacer es este Poner en un recipiente lo que es este, la leche Vamos a ponerlo acá Aquí vamos a ponerlo en un recipiente Bueno, ya en mi casa lo voy a poner en este vasito Después de eso Vamos a agregar unos hielos Ah, un hielito acá Y no sé qué voy a hacer pero Dos hielos y luego esto lo vamos a picar ¡Mussle! ¡Mussle! Bueno, entonces como no sé qué hacer Voy a estar aquí picando estos No sé qué voy a hacer Ah, voy a ponerlos acá en este recipiente Los hielitos Y ya después de eso lo que voy a hacer es abrir este de Pokémon Lo abrimos con cuidado A ver, quisiera que estuviera en un ángulo mejor Bueno, por aquí Vamos abriendo lo que es este recipiente Pues ya sé, por acá mejor ahí Pero entonces lo que vamos a hacer es abrir el recipiente así Y pues aquí lo que hay es como Hay unas gomitas Después van a picar los hielitos Unos cereales Y lo que vamos a hacer es triturarlos tranquilos Estos hielitos los vamos a ir triturando poco a poco Ahí quédanos, quédanos Bueno, mejor no quiero así pintar Les vamos a ir picando ¡No! ¡No! Pues... ¡No! ¡Paport! ¡No! 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 ¡Gracias! Después de haberlos friturado así lo vamos a poner en este recipiente. Y ahora lo que vamos a hacer, como nos quitaron las gomitas, entonces lo que vamos a hacer es quemar un poquito. Lo bueno que tenía otras. Entonces ahora lo que vamos a hacer es agarrar una de estas gomitas y metérselas acá. Y ahora sí va a quedar la bebida y bueno. Acá hay una cucharita por si lo quieren comer. Ahí. Y bueno. ¡Adiós!